Buscaba llenar el vacío de mi corazón herido Por el dolor buscaba respuestas, nada estaba bien ¿Cuál era el camino? ¿Cuál era la luz? En mi pecado mis ojos pudieron ver La cruz donde Jesús murió por mí Oh, en la cruz Jesús murió Perdió su sangre, dio su vida por ti y por mí Mi pecado corrió, muy libre estoy Porque en la cruz mi Jesús murió por mí En el pasado turbado estaba Con problemas tristes En soledad más mi vida hoy Ya no es igual Cristo vive en mi vida Por eso no es tu vencedor Hoy puedo ver y creer en mi corazón Que mi vida fue cambiada Por esa luz de amor Oh, en la cruz Jesús murió Perdió su sangre, dio su vida por ti y por mí Mi pecado corrió, muy libre estoy Mi pecado corrió, muy libre estoy Mi pecado corrió, muy libre estoy Porque en la cruz mi Jesús Por su luz Si no es tu vencedor, muy libre estoy Mi pecado corrió, muy libre estoy Porque la cruz de Jesús murió para mí Gracias por ver el video